Y quiero decirle al señor presidente de la república, que él dijo en uno de sus muchas mentiras, hay que sacrificar algo. Señor, a mí me hizo sacrificar tres hijos, destrozó mi vida, destrozó todo, sus ilusiones. Los muchachos iban al noveno semestre de PECA aquí. Luis Fernando era licenciado en derecho, mi hijo, y estaba trabajando ya en un banco. Era mi ilusión, mi alegría. Era todo para mí y me dejó sin nada. Él, como dijo la compañera, él tiene quien cuide a sus hijos. Y los de nosotros los sacaron, los acrimillaron sin tener razón. Porque eran niños estudiantes. Era un niño que tenía ya familia y estaba casado. Y dejó hijos. Gracias por estar con nosotros, señor. Gracias porque ya estamos viendo que no estamos solos. Y si un día amanezco muerta, gracias porque voy con mis hijos. Y les voy a decir algo. Hugo, Miguel, Luis, si hay algo infinito en esta vida, es el amor que mamá siente por ustedes. Gracias y queremos que se haga justicia. A mí me dijeron, señora, sus hijos son buenos, pero fue una confusión. Una confusión que me dejó sin hijos. Una confusión que todavía me desgarra y me va a desgarrar a través de mi vida. Espero que usted, señor presidente, nos haga caso. Que por favor, si no puede con el cargo, repívese. Porque así como lo pusieron en la mayoría de los medicados, así lo podemos quitar. Y vamos a quitarlo si no responden. Gracias. Muchas gracias. 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 Take care. Gracias.